Urgente Colocolino. Nadie lo esperaba. La noticia ha generado mucha discusión en las últimas horas. Una triste noticia se ha confirmado esta tarde. Un periodista acaba de anunciar y sorprende a la hinchada. Te voy a contar todo lo que está sucediendo ahora, pero primero te pido que dejes tu like y a cambio te estaré actualizando con todas las novedades del cacique. Ahora sin más dilaciones, vamos al asunto. Hinchas del Colocolo, prepárense para un tema que ha generado mucha discusión en los bastidores del club. Con la maratón de partidos que enfrenta el cacique, una pregunta flota en el aire, ¿por qué Alexander Oroz, una joven promesa del equipo, ha sido dejado de lado por el técnico Jorge Almirón? ¿Estamos viendo el comienzo del fin para el joven delantero en Colocolo? Colocolo vive un momento decisivo en la temporada, disputando la Copa Libertadores, donde enfrentará al Junior de Barranquilla, además de mantenerse firme en la disputa por el campeonato nacional y seguir vivo en la Copa Chile. Con tantos partidos importantes, se esperaría que Almirón utilizara a toda la plantilla disponible, rotando a los jugadores para mantener al equipo competitivo y evitar lesiones. Sin embargo, un hombre ha llamado la atención por su ausencia, Alexander Oroz. El joven de 21 años, que estuvo lesionado y fuera de las canchas por algunos meses, regresó recientemente y hasta mostró su talento marcando un gol contra el modesto Colegio Quillón en la Copa Chile. Sin embargo, desde entonces, Oroz prácticamente ha desaparecido del radar de Almirón. En cinco partidos de la segunda mitad del campeonato nacional, no fue convocado en cuatro de ellos y ni siquiera entró al campo contra Junior de Barranquilla en la Libertadores. La preferencia del técnico argentino ha sido por jugadores como Marcos Volados y Cristian Zavala, lo que plantea interrogantes sobre el lugar de Oroz en el equipo. Con contrato hasta diciembre de 2025, muchos hinchas ya empiezan a preguntarse si el joven delantero continuará su carrera en Colocolo o si buscará nuevos horizontes. La decisión de Almirón ha dividido opiniones y el futuro de Oroz parece cada vez más incierto. Y ahora, hincha, ¿crees que Jorge Almirón está en lo correcto al dejar de lado a Alexander Oroz, o el club está desperdiciando un talento que podría marcar la diferencia en esta recta final de la temporada? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre el futuro de Oroz en Colocolo. ¿Aún tiene espacio en el equipo o es hora de buscar nuevas oportunidades? Comenta abajo y participa en la discusión.